Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a hacer un video pequeño porque nada más quiero mostrarles que fue lo que me pasó con estas luces LED. Les quiero dar el seguimiento de lo que pasó con estas luces. Si recuerdan el video donde le cambié las luces a esta camioneta, todas las luces de esta camioneta se las cambié por luces LED. Todas las de adentro, las de afuera, las de enfrente, todas las luces de la camioneta se las puse de LED. Entonces lo que pasó fue que a los días o casi al día siguiente que la manejé, la computadora me empezó a marcar un error. Me decía que tenía un problema con la luz trasera. Y la verdad es que pues las luces están funcionando bien. Pero lo que está pasando es que la computadora me está detectando como si tuviera una falla. Dice que tiene una falla en la luz trasera. Entonces pues quise comentarles a ustedes porque si ustedes están pensando en cambiarle las luces a su vehículo, si ustedes cuentan con un vehículo pues de los nuevos donde la computadora ya te detecta muchas fallas, es posible que les vaya a arrojar la falla que les voy a mostrar ahorita en el tablero. Y no me había dado cuenta hasta ahora que hice el video que también me está marcando error en las luces de enfrente. Solo que la falla de enfrente, a diferencia de las luces traseras, pues la computadora no me está arrojando tantas veces el mensaje porque nada más te lo arroja cuando enciendes la luz. Y como yo había traído la camioneta con las luces en automático, cuando tú le pones en el modo automático de las luces, pues la camioneta prende las luces cuando requiere, en la tardecita o si te metes un túnel, prende todo automático. Pero lo curioso es de que las luces pues están prendidas, están prendidas, no están fallando. Ahora les voy a mostrar el mensaje que me arroja ahí para que ustedes vean pues qué es lo que pasa. Vamos a ver acá enfrente. Ok amigos, pues aquí les voy a mostrar. Ahorita van a ver cómo la computadora me marca el error. Voy a encender la camioneta. Ok, miren, voy a prender las luces de enfrente. Miren, ahí no me marcó ningún error. Ahí está. Ahí está. Ese es el error que marca la computadora. Dice Low Beam, Bull Fault. Que me está fallando. Pero si ustedes ven aquí afuera, déjense, los enseño rápidamente. La computadora me está marcando error, pero la luz está encendida. Y no se nota mucho porque está hoy aquí en el sol. Pero ustedes pueden ver aquí que pues las luces están encendidas. Y no, no, o sea, yo ya las revisé. Y la luz pues está funcionando perfectamente. Lo único que pasa es que me marca error. Y miren, aquí ya otra vez. Otra vez está marcando normal. O sea, se te avisa y luego se quita. O tú lo puedes quitar si le presionas aquí al botón este de OK. Y ya se quita el anuncio que te da, ¿no? La computadora te dice, ¿sabes qué? Hay una falla en la luz. Revísala. Y cuando freno, ahora voy a frenar. Miren. Cuando freno me marca. Brake, lamp, bofault. Entonces, esos son los mensajes que me da la computadora de la falla. Ahí ya se volvió a quitar solo. Ni siquiera le puse OK. Y pues eso es lo que me está marcando el vehículo. Voy a prender las intermitentes. Con las intermitentes no me marca nada. De error. Y pues eso es todo, amigos. Esos son los mensajes que me da la computadora. Yo se los envío para que ustedes, pues, consideren si son de las personas que, pues, no soportan un mensaje de la computadora. Porque a veces yo, a veces no soporto los mensajes que me llegue un mensaje en la computadora que algo está fallando. Pues no me gusta, ¿verdad? No, como que te incomoda o sientes que realmente está fallando algo. Pero lo que voy a hacer yo es que... Lo que voy a hacer yo ahorita es que, pues, la verdad, voy a dejar las luces así. No están fallando. Por el momento, así las voy a dejar. No están fallando. Sí me está marcando un error en la computadora. Mientras no encuentre una solución para eso, así las voy a tener que dejar. He estado leyendo y al parecer hay una solución. No sé si es un chip que va entre el foco y la lámpara que se pone para que no te esté marcando ese error. Porque al parecer, pues, la luz es LED y la luz de filamento no funcionan de la misma manera y la computadora detecta que hay un corto, que no hay una continuidad de energía y es por eso que está marcando el error. Entonces, así lo voy a dejar por mientras. Voy a buscar una solución. Hay unos focos LED que ya vienen con ese chip en el foco para que no esté marcando error. Y, pues, así es, amigos. Eso es todo lo que pasa. Te mando unos mensajes a la computadora de que está fallando, pero en realidad no falla. O sea, todo funciona bien. Simplemente es eso. Esperemos que no vaya a afectar a la computadora. Si me empieza a dar más problemas, se los voy a tener que quitar y ponerlos de filamento otra vez. Espero que no vaya a tener que hacer eso. Y voy a buscar esos foquitos, esos focos de LED que ya vienen, que ya vienen preparados para este tipo de vehículos que traen computadora y que les manden ese mensaje. Creo que hay unos focos que ya dicen ahí focos de LED especiales para que no marquen error en la computadora, que no te manden el mensaje. Si tú vas a comprar, chécale, chécale ahí que diga que no te marque error. Y, pues, si pasa otra cosa, amigos, más adelante yo les voy a comentar, yo les voy a decir qué onda. Y, pues, nada, amigos. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya servido. Si te gustó el video, pues, dale like, compártelo, coméntame si te ha pasado algo a ti también con algunos focos así como estos. Y si te gustó el video y no te has suscrito a mi canal, pues, ¿qué estás esperando? Suscríbete a mi canal, pícale a la campanita para que te avise cuando viene el nuevo video porque te aseguro que el nuevo video que viene te va a gustar. Y a todos mis suscriptores también les va a gustar el nuevo video. Es una camioneta nueva, es una marca nueva que no he sacado en el canal. A ver quién la adivina. Y ahí nos vamos a estar guayando, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!